En esta nota hay un informe de los veedores que asistieron a dicho evento. Como es un proyecto que está en la Asamblea Legislativa, entonces queremos solicitarles a nombre de los trabajadores de Santa Cruz y obviamente del país, porque esto también se va a hacer a través de nuestra centralera boliviana, que como nuestras autoridades, como nuestra senadora y nuestro diputado puedan ser ustedes los que nos puedan ayudar a viabilizar el tratamiento de esta ley, por cuanto hay el compromiso del presidente para anular los preavisos, concretamente el artículo 12 de la Ley General del Trabajo, en su parágrafo referente a los preavisos de retiro. Se esperó bastante tiempo el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Hasta ahora no ha existido un recurso de abocación. Esto genera, de todas maneras, una situación de inseguridad jurídica. Y frente a eso, pues el nivel central del Estado, a la cabeza del presidente Evo Morales y en coordinación con la Central Obrera de Santa Cruz y la Central Obrera Boliviana, presentarán este proyecto de ley para garantizar a los trabajadores del país una fuente laboral en condiciones de estabilidad. Y que esto además sea en el marco de la ampliación de los derechos laborales ya constitucionalizados. La obligación de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, una vez remitido por parte del Ejecutivo, y que pueda ingresar a presidencia de la Cámara de Diputados, será de necesidad y será una emergencia urgente para que podamos nosotros, en la Comisión de Constitución, modificar la Ley General del Trabajo. El compromiso, compañero Rolando Borda, a los trabajadores de Santa Cruz y a los trabajadores de Bolivia, es que esta modificación de la Ley General del Trabajo en la Cámara de Diputados, será inmediatamente ingrese a la presidencia. ¡Viva la Central Obrera de Porta Montal! ¡Viva! ¡Viva los trabajadores de Bolivia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!